Música Salías del templo un día Llorona cuando al pasar yo te vi Salías del templo un día Llorona cuando al pasar yo te vi Hermoso vivir llevaba Llorona que la virgen te creí Hermoso vivir llevaba Llorona que la virgen te creí No sé qué tienen las flores Llorona las flores del campo santo No sé qué tienen las flores Llorona las flores del campo santo Que cuando las mueve el viento Llorona parece que está llorando Que cuando las mueve el viento Llorona parece que está llorando Llorona las flores del campo Llorona las flores del campo